Llegué este momento, se rollo en los ojos, no peguen silencio Te deseo, me acarizco miedo, mi ropa se sumó con ella, se fue la vergüenza Debajo de la cama yo no sabía quien era, quien era De esto, desde cuando tuve su cuerpo, rozando mis manos, rozando mis sueños Y vivir a otro lado, perder el espacio y el tiempo Creo que estoy muriendo, en este momento Quisiera citarme poemas, al ocaso, ponerte las mis ojos por la mañana Muy temprano, cuando pasó la tormenta, no siempre se entera Ella me dejó solo desde la cama, que era tarde De esto, desde cuando tuve su cuerpo, rozando mis manos, rozando mis sueños Y vivir a otro lado, perder el espacio y el tiempo Creo que estoy muriendo, en este momento Que hoy día estoy Que hoy día estoy Que hoy día estoy Se vuelve a eso